Raike denuncia formar en la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes en contra del señor Gustavo Petro. Miguel Polopolo, representante de la Cámara del Congreso de la República de Colombia. Y frente a la narrativa evasiva del señor Gustavo Petro, en donde, según él, no sabía que su hijo recibió dinero de narcotráfico, después dijo que no crió a su hijo, después dijo que no sabía del secuestro express de la niñera de la jefa de gabinete, después dijo que no sabía de las chuzadas que le hacían a ustedes los medios de comunicación, y a nosotros los mismos de la oposición, nada más falta que el señor Gustavo Petro nos salga a decir al país que él no empuñó las armas y que no fue guerrillero. Si él no está tomando las decisiones en el país, entonces ¿quién está mandando en Colombia? Hoy es un día vergonzoso para la paz. El país es testigo del escándalo de corrupción más grande en lo que va del siglo XXI en Colombia, incluso más grande que el proceso 8000. Yo, Miguel Poropolo, hoy me encuentro en la Comisión de Acusaciones radicando una denuncia formal en contra del señor Gustavo Petro, por los audios revelados por la revista Semana que corresponden al señor Armando Benedetti, que no es un nadie, como nos han querido vender este gobierno que nos gobiernan los nadie. Armando Benedetti puntualmente revela que realizó 100 reuniones para la campaña de Gustavo Petro y que recogió 15 mil millones de pesos que después metió a la campaña. Esto es muy grave porque no sabemos la procedencia de estos recursos y la finalidad de estos recursos. También sumado a esto tenemos las declaraciones de Dave Vázquez, la exesposa del señor Nicolás Petro, en donde testifica que el hijo del señor Gustavo Petro recibió dineros de narcotraficantes en la costa caribe para manejar la campaña presidencial de Petro en dicha región. Sumado a esto tenemos también el audio donde Armando Benedetti reclama participación política, obviamente exigiendo puestos, cuotas burocráticas, entidades y contratos, evidenciando nosotros aquí un claro tráfico de influencia. Y lo más aberrante, lo que más nos preocupa y para finalizar, es la declaración de la obra del señor Benedetti en donde dice que el señor Alfonso Prada, exministro del Interior y su esposa, se robaron el Ministerio del Interior, apropiándose de estos recursos irregularmente. También en esta denuncia incluimos donde el señor Benedetti dice que tuvo que resolver el chicharrón de los 700 millones de pesos perdidos en el Ministerio de Defensa, en donde después se descubrió que la responsable de estos dineros era la mamá de la señora Laura Saravia, jefa de gabinete del señor Gustavo Petro. Estos actuales son propios de las mafias politiqueras que en el pasado estas personas criticaron. Acá podemos evidenciar varios delitos muy preocupantes, como lo son el peculado, como lo es el enriquecimiento ilícito, como lo es el lavado de activos, como lo es el concierto para delinquir. Esto es un concurso de delitos aberrantes. Por esta razón, nosotros evidenciamos un claro conflicto de interés para que el señor Gustavo Petro presente la terna para elegir al Fiscal General de la Nación, toda vez que es el Fiscal General de la Nación quien delega a los fiscales delegados para que hagan las investigaciones en donde hoy se encuentran involucrados su hijo Nicolás Petro, su jefa de gabinete Laura Saravia y el embajador de Venezuela. Vamos a acabar con la impunidad con acciones.